He de decir que el cuadro que veis aquí, este sí, es del Raúl Romero. Y bueno, tiene una historia así un poco trágica, bueno, bastante trágica, pero bueno, pues es su, no sé si quieres decir algunas palabras, pero es su exposición ahora mismo, ¿no? De todos los cuadros que veis aquí. Y la verdad que si os acercáis, sobre todo a los cuadros que tiene, vais a ver, bueno, os dejo allá y que os lo va a explicar mejor. Es que me lo explico antes y me quedo como... Y claro. Bueno, es que no hace algo. La verdad es que realmente, porque así que lo conozcáis. Bueno, es una exposición de Raúl Romero, una cosa madireña, que murió hace cuatro años, que se quitó la vida, y estaba haciendo esa obra grande que se ha adquirido en la batería, cuando decidió poner fin a su vida y a hacer a su obra. Y la primera vez que se ve, ha venido directa desde su estudio aquí a la galería, y todas las exposiciones son un resumen de cuarenta años de obra, y en la plaza de arriba de la galería hay una sala permanente, que la exposición justo acaba hoy, es el último día que se podía ver, o sea, que sí, las últimas personas que vaya a verla. Y durante un año de cero arriba, cada mes irá cambiando la obra, y podéis ir viendo obras suyas constantemente, o sea, que os animo a visitar la galería más veces, y podéis verlos cosas luego, o sea, que queréis ver todo tranquilamente. Yo creo que os va a gustar muchísimo. Así que nada, muchas gracias, Raquel. Gracias. Gracias a vosotros por venir, que siempre es un catebrero, que hacemos, bueno, hace muchos años que no veo ciertas caras, y es como, ¡oh! Estoy volviendo al pasado, y me encanta. Y gracias, chicos, por habernos invitado a cantar, por hacer lo que hacéis, que lo hacéis como mucho arte.